¡Gloria a Dios! ¡Arabados el Señor! ¡A ver dónde están las palmas! ¡Para el que vive! ¡Aleluya! ¡Alávale! ¡Alávale con gozo! ¡Nueva visión! ¡Nueva visión! ¡Nueva visión! ¡Nueva visión! ¡Bendiciendo Cajamarca! ¡Nueva visión! ¡Nueva visión! ¡Nueva visión! ¡Nueva visión! El lleno del evangelio se va, se va, se va Si no estás adentro, no irás, no irás, no irás Amigo en el tuito, hoy puedes abordar ¡Nueva, nueva, nueva visión! A todos los hermanos, pastor, pastor, muchas bendiciones, que no los bendiga Gloria Jesús, si lo sabe, cántelo, cántelo El evangelio simboliza la iglesia, que ha enfrentado a Cristo como su salvador Amigo en la hora, millones de ahí adentro El lleno del evangelio se va y no volverá El lleno del evangelio se va, se va, se va Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás Amigo en el tuito, hoy puedes abordar El lleno del evangelio se va, se va, se va Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás Amigo en el tuito, hoy puedes abordar Alaba ya al que vive Gloria Jesús Un fuerte aplauso para el gerente de Radio Nueva Visión Donde a través de este medio de comunicación La palabra de Dios llega a miles, a miles y a miles No llega a uno, no llega a dos, llega a miles, ¿verdad? Gloria a Jesús ¿Cuántos son bendecidos a través de las ondas de Radio Nueva Visión? Canal 17 ¿Ven, verdad? Somos bendecidos a través del mensaje cantado, a través de la alabanza Gloria a Jesús Gloria a Jesús Buenas noches a todos, para los que aún todavía no nos conoces Somos Somos Marichis Revelación Cristiana En esta oportunidad viniendo a festejar junto con ustedes el aniversario de Radio Nueva Visión Esperando que lo estén pasando de lo mejor Fuertes los aplausos para la Nueva Visión Gloria a Jesús Vamos a cantar la canción tradicional de cumpleaños Para lo cual voy a pedir a que todos ustedes, hermanos, pongamos de pie Y podamos cantarles a una sola voz Las Mañanitas, el Happy Verde y el cumpleaños Para Radio Nueva Visión Y para los representantes, para el gerente Y para todos los que forman el grupo de Radio Nueva Visión Un fuerte aplauso para ellos Gloria a Dios Pastor Andrés, si nos acompaña más adelantito, por favor Mi hermanita también, su esposa Acompáñanos, por favor, para cantar las Mañanitas Canal 18, canal 18 Hola, hola, sí, hola A ver, ¿dónde están mis hermanos los comunicadores sociales de la radio, por favor? Queremos tener el privilegio de poner el sombrerito A ver, por favor Ahí a la pastora Victoria también Nos están pidiendo que les cedamos los sombreros Si nos acompañan aquí en el escenario sería magnífico Si pueden subir aquí al escenario Si suben al escenario, no hay problema Suban Sería muy magnífico que suban al escenario, por favor, hermanos A ver, suban por acá, entonces Acompáñenos, por favor ¿Cuántos aplausos para ellos? Nos acompañan a cantar, Gloria a Jesús Y si nos suben también Una tortita para en representación de todos Para que puedan soplar Y una velita, un fosforito Y 20.000 platitos para todos los asistentes del día de hoy Si nos suben el micrófono, un poquito el volumen de... El 18, el 18 Hola, hola, sí Gracias, gracias Ahí está, muy bien Mañanita, Mariachi Acompáñenos El trabajo de... Gloria a Dios Y que sigan los éxitos para radio Nueva Visión Que el señor de Ramos sus bendiciones Gloria a Jesús Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los siervos de Jesucristo se la cantamos así Despierta, bien despierta Y la que ya amaneció Y a los pajarillos canta la luna y la se ha oculto Feliz de esta mañana En que vengas a amarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en cada una de ellas Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Vida que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostarito en tu casa Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades En este hermoso día Te venimos a cantar Dando gracias al eterno Porque un mar no pasará Fuertes aplausos Peso al acordeón Un poco de peso al acordeón Los monitores por favor Un poquito de volumen Peso al acordeón ¡Gracias! 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 Campi Verde tuyo, Campi Verde, Campi Verde, Campi Verde tuyo, Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, Cumpleaños Feliz. Te deseamos a ti. Claro, sí o sí, a ver. El representante de la radio, por favor. El pastor Andrés. El hermano Antonio. El hermano Antonio. Va a tener que morder la torta. Se va a comunicar con sus hermanos de cerca de todos para que puedan tomarse la foto del recuerdo de los 11 años que seguís trabajando con ese compromiso de seguir expandiendo el Evangelio de la Palabra de Dios a través de las ondas de la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos que parta la torta, 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 queremos que parta la tor ¡Gracias por ver el video! 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 El gran mensaje de mi Cristo Para que el mundo se arrepienta El gran mensaje de mi Cristo Para que el mundo se arrepienta ¡Sí, qué bonito! Y dice el coro De Cajamarca de aquí saldrá ¡Gracias por ver el video! 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 Y cada día danos fuerza ¡Díganle a ver! Para seguirte fiel a ti ¡Sí, señor! Y cada día danos fuerza Para seguirte fiel a ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Escuchando nueva visión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se animará Escuchando nueva visión De Cajamarca de aquí saldrá El gran mensaje de salvación Y cada hogar se animará Escuchando nueva visión De Cajamarca de aquí saldrá El gran mensaje de salvación Y cada hogar se animará Escuchando nueva visión ¡Aleluya! ¡Eso! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre!